Propiedad de BGR Supongo que la B es de burro Rápido con rayo ¿Y qué hay de la G? Gabino, Gabriel, Gael, Gerardo, Gustavo, Gonzalo, Catufo, Goyo, Godofredo, Godínez, Gastón, Gaspar, Gedeón, Gelacio, Gibran, Germán, Genaro ¡Gruñón! ¡Es gruñón! ¡Entiendes! ¿Y tu apellido? ¿Cómo dices? Rebusda Una vez más Rebusdón Así que eres burro, gruñón y rebusdón Eres el burro rebusdón que vino a la ciudad Tu nombre real es el de gruñón y yo me llamo Pinkie Pie ¿Qué esperas, rebusdón? ¡Dame una sonrisa! Ningún pony me llama rebusdón ¿Qué acaba de pasar? Conocí a un nuevo pony Hecho Me presenté Hecho Canté una canción al azar de la nada Hecho Nos hicimos amigos al instante ¡No he hecho! No lo entiendo ¿Cómo es que un pony podría no volverse mi amigo al instante? ¿Fue por algo que dije? ¿Fue por algo que canté? Este no es momento para culparse Hay un pony nuevo en la ciudad y tienes que ganarte su amistad Hacer todo lo que pueda para hacer que gruñón sonría y sea tu amigo ¡Hecho! Muy bien, Pinkie Si quieres ganarte la amistad del gruñón tendrás que dar lo mejor de ti ¡A trabajar! ¿Qué me cuentas, gruñón rebusdón? Entonces, ¿te vas a mudar a Ponyville, gruñón? ¿Qué te dio esa idea? ¿La carreta llena de cosas, tal vez? Con gusto te enseñaré el lugar Es lo menos que una amiga puede hacer ¡Niña! He viajado por ecuestria toda mi vida He hecho muchos amigos ¡No necesito tener más! Vaya, yo no podría tener demasiados amigos Bueno, ¿por qué no vas a ser algunos más? Pero no me tengo que ir ¿Cuándo puedo quedarme y ser amiga tuya? Escucha, niña ¡Ay, gruñón! ¿Puedes llamarme Pinkie? Todos mis amigos lo hacen Escucha, niña Vine a Ponyville por algo de paz, tranquilidad y privacidad Para estar solo con mis recuerdos Lo único que quiero es llegar a mi nuevo hogar y desempacar mis cosas ¿Para qué servirá esta burbuja? ¡No toques eso! ¿Qué es esto? Por favor, no ¡Mira esto! Pinkie, quita tus cascos de mi carreta Está bien, gruñón Prometo no tocar tu carreta porque tengo la mía La uso para dar bienvenidas ¿Quién lo hubiera dicho? Tal vez podemos ser amigos de carreta Bueno, al menos debes dejarme darte la bienvenida especial que viene incluida Acabemos con esto Así se habla Bienvenido seas, bienvenido tú Bienvenido seas, dime cómo estás tú Bienvenido seas, diré, jim, jim, hurra Bienvenido seas a Ponyville sin más Espera ¡Ay, qué tonta soy! Debí poner el confeti en el horno y el pastel en los cañones ¿Otra vez? Es delicioso Prueba, gruñón De seguro te hará sonreír ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está qué? ¡Una araña! ¡Una araña peluda! ¡Alto, alto, alto! ¿Era tu peluca? ¡Yo la arreglo! ¡Yo la arreglo! ¡Escuchen todos! ¿Alguien tiene un tupé? ¿Tupé? ¿Qué es eso? ¡Este burro está muy, muy calvo! ¿De qué se ríen? ¡Es un asunto serio, ponis! ¡Gruñón necesita una peluca para cubrir su cabeza calva! ¡Ya es suficiente! Lo perdemos, Pinky ¡Ja, Chuy! ¡Ok,ukk!